Yeah, chicken, conectando con el Jairo, de García, huevo Sabes que empiezo, sabes que entretengo, agarro el micro y sabes que le escupo Unas buenas frases se le elevo, al chile soy como un deseo Lo que pidas te lo cumplo, oye, así sabes que soy yo Me meto en el micrófono, soy el pinche Choi, el vato que llegó a destrozar A todos esos vatos que hablaron, ahora salgo y los espanto Ay, oh vatos, ya me han hartado, solo se la han pasado hablando Con el hit, lo tengo en mi mano, el beat, no me habían escuchado Oye, vatos, por ahora vengo, así les traigo una calidad Chequen lo que he grabado, tantos años representando Y a ustedes los estoy callando Vatos, sigo haciendo un cholo marihuana Pero al chile, eso quien me lo va a quitar Pues nadie los voy a apartar Sigo improvisando, sigo dando, sigo caminando en el barrio Vatos, este vato, este pinche pelón Sabes quien soy yo, el cabrón, el pinche Choi A huevo, a poco no, se escuchó mamalón Lo que puse en esta canción Retumba, retumba, que salgan las rucas Para entretenernos y que salga el fuego A huevo, cabrón Retumba, retumba, que salgan las rucas Para entretenernos y que salga el fuego A huevo, cabrón Aquí yo sigo rimando la vientre Aquí yo sigo y nunca voy a fallar Siempre con la mirada por delante voy a estar Grabando aquí con mi talento Yo sigo subiendo el Choi Aquí estamos improvisando rápido Porque aquí yo vengo con esta linda canción Para que sepan que yo siempre sigo bien presente en tu mente Porque no tengo flow de delincuente Para que veas que como yo no hay gente Tan nice, ve, mira carnal Rimas como yo, aquí casi no hay En la calle, yo sigo rimando Aquí con el rap talento que me ha dado Dios, le agradezco a mi padre de corazón Para que sepan quien es Jan Jairo El que mueve talentos aquí y no se va Siempre seguir en la mente de todos Ay, mira como voy a decir Un saludo para todos mis amigos Retumba, retumba Que salgan las rucas Para entretenernos Y que salga el fuego A huevo, cabrón Retumba, retumba Que salgan las rucas Para entretenernos Y que salga fuego A huevo, cabrón Bye Yeah, check in Conectando con el Jairo